Bueno, iniciando esta secuencia de Empresas y Negocios, hoy nos encontramos con un invitado donde vamos a hablar un tema muy importante. Hablamos de la misión comercial. Son misiones comerciales que hay en varias partes del mundo, pero esta vez es en China la feria más grande, más importante de todo el mundo, donde muchos distribuidores de todo ese país vienen también a poder importar, por qué no, ahora de Perú, ir hasta allá y conocer un mercado internacional. Hoy estamos con nuestro invitado, un representante de la empresa Travel Perú, que nos comentará un poco sobre los beneficios y por qué viajar a China y por qué importar, ¿verdad? Traer novedades y por qué no mejorar la calidad de servicio o producto que usted quiera tener en su negocio. Hoy estamos con nuestro invitado, Julio Cacique. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido al programa. Gracias, Steve, por esta gran oportunidad. Efectivamente, nuestra empresa Travel Perú tiene ya más de 10 años posicionados en el mercado peruano, realizando permanentemente misiones comerciales a diferentes países. Específicamente, nos hemos centrado en estos últimos años en China. Estamos brindando la oportunidad, la facilidad a cientos de empresarios, emprendedores peruanos, para que tengan esa excelente participación en esta feria, básicamente para obtener productos a muy buen precio y de muy buena calidad. Lo importante es comentar a los televidentes el trabajo que te vienes realizando. Tú ya tienes experiencia, ya has estado en China varias veces y ahora estás haciendo este evento donde lo importante es que el consumidor o el empresario que quiera ir a ese país vaya con una asesoría completa. No solamente, sino le ayudes al trámite de la visa, le ayudes para que pueda importar o traer algún producto, porque ahora está vuelto de moda también, Julio. Habrás visto los carros que están ahora eléctricos, habremos las pantallas LED, que están de moda en todo el país, están inundando las pantallas LED. Y ahí son costos, como decimos, comparados con los precios que ya están en el mercado acá en Perú, son costos muy elevados, ¿verdad? Nuestra empresa, con el respaldo de la Cámara de Comercio y Cultura Peruana China, garantiza un paquete integral que incluye los pasajes aéreos ida y vuelta, ya sea por Estados Unidos, ya sea por Europa o por México. Nosotros, en caso que se necesita el visado de tránsito, podría ser por Estados Unidos o por Canadá, somos los que nos encargamos de hacer todas estas gestiones. Tenemos una excelente relación con los funcionarios de la Embajada China, quienes nos brindan las facilidades justamente para poder ayudarles a tramitar su visa a estos empresarios peruanos, porque para entrar a China sí se necesita visa, no hay ningún problema, si eres un empresario exitoso, emprendedor, entonces no vas a tener ningún inconveniente para sumarte a nuestro equipo. Steven, en cuanto a tecnología, sin duda alguna China es el país que está más avanzado en el mundo. Tenemos drones de última generación, DJI tiene su fábrica en ese país, tenemos vehículos eléctricos 100% ecológicos de acorde a la tendencia mundial. En Shenzhen, por ejemplo, Steven, todos los taxis y los buses de transporte público son eléctricos por ley. De pronto debe ser la ciudad que más crece en el mundo. No solamente van a ir a una fera, sino por el costo que usted establece, que es un costo muy accesible. Y en pantalla van a aparecer los teléfonos para que se puedan comunicar directamente con nuestro amigo Julio Cacique, que es el representante de la marca Perú Travel, donde es también una empresa de viajes que brinda el servicio de lo que son los pasajes aéreos, porque ustedes puedan ir y puedan estar comprometidos, ¿verdad? Porque obviamente con las empresas que están yendo en los hoteles, en los hospedajes, también tienen traductor, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios que tienen? Cuéntanos, ¿qué más? Steven, justamente nuestra gran ventaja competitiva en relación a los demás, porque no somos los únicos, es que nosotros no tercerizamos. Tenemos nuestra propia empresa de turismo, Travel Perú, que ya tiene muchos años aquí y tenemos amplia experiencia en el rubro, en este tipo de trabajos, y además tenemos socios que son parte de la organización, parte de la Cámara de Comercio, inclusive parte de la empresa de turismo, que son chinos. Entonces, inclusive, Steven, nosotros tenemos oficina física en Yiu, y tenemos también en Beijing, oficina, o sea, existimos. ¿Qué beneficio sería un empresario que vaya a China y que tú le brindas a ellos y que tú le dices, esta es la forma que tú vayas a China y acá te vamos a generar acá ingresos, o sea, cada uno, dos, tres meses cuando vengas, la visión ya lo tiene personalmente el cuánto va a invertir, igualmente al rubro que tenga. Si es medicina, si es medicina. Si es, quiere comprar un dron, porque un dron de última generación, lo hay en China, ¿verdad? Cámaras últimas para filmación, para videos, la hay en China, ¿verdad? Quieres poner pantallas LED, la hay en China. Solo es cuestión de tener decisión y el negocio depende de cada uno. En China encuentras productos de acuerdo a tus posibilidades económicas, al presupuesto que tú tienes. Entonces, regresando, dentro de nuestro plan o dentro de nuestro itinerario de esta misión comercial que no netamente va a ser abocado al tema específico en cuanto a negocios, sino también vamos a tener la gran oportunidad aprovechando al máximo este viaje prácticamente al otro lado del mundo. Yo he tenido ya la oportunidad de estar varias veces. Es que vamos a visitar la segunda ciudad más poblada del mundo y probablemente la ciudad con mayor tecnología del mundo. Me estoy refiriendo a Shanghái. Entonces, yo estuve hace poco, por ejemplo, en el segundo edificio más alto del mundo, en el ascensor más rápido del mundo. Entonces, es una maravilla, Steven, de, por ejemplo, encontrarse en Pudón, que es una zona comercial donde, pues, cada dos, tres días se construye un rascacielo nuevo. Es impresionante. Entonces, vamos a tener esa oportunidad también de conocer, de hacer turismo en Shanghái, de hacer turismo inclusive en Yibú, de hacer turismo en Cantón. Y si es que alguien de nuestros clientes requiere de un servicio especial, por ejemplo, podríamos llegar hasta Hong Kong, que está súper cerca. Entonces, ya sería cuestión de detallar al momento de firmar el contrato. Me gustaría que mucha gente esté interesada en poder tener esta oportunidad y este gran trabajo comercial que está haciendo la empresa Travel Perú e irse a China hasta dos ferias importantes a partir de octubre. En pantalla van a aparecer las fechas exactas que estamos llenos de viaje y también los teléfonos para que se puedan comunicar directamente con el señor Julio Cacique, que es el representante de esta marca. Finalmente, Steven, para diferenciar ambas ferias, la de Cantón es al por mayor. Uno ahí puede comprar, por ejemplo, una bicicleta con un motor eléctrico, pero te venden a partir de 50 para arriba. Pero nosotros tenemos la posibilidad de asociarnos con otro mediano empresario y poder completar, por ejemplo, un container y comprar al por mayor en la feria de Cantón. Pero en la de Jibu, que es permanente, entonces ahí sí uno puede comprar 10 piezas, puede comprar 5 piezas al por menor. Esa es la gran diferencia. Una gran visión comercial nos ha explicado hoy Julio Cacique, que tiene su empresa Travel Perú como representante de esta marca y ya tiene experiencia, ha viajado varias veces a China y los invita a que más empresarios puedan tener y hacer negocios comerciales y es tu gran oportunidad y no desaproveches. Corte comercial y venimos con más en su programa En la Mirá. Ya volvemos.